¡Viva la soltera! ¡Vamos, puta! Como un sándwichito Estaremos muy juntitos Como un sándwichito Vos y yo Como un sándwichito Estaremos muy juntitos Como un sándwichito Vos y yo ¡Vamos! ¡Cumbia panquequera! ¡Varto! ¡Varto! ¡El que no salte es un rollo! ¡Vamos! ¡Cuando ya no estoy! ¡Me amas! ¡Me bailas! ¡Cuando ya no estoy! ¡Me amas! ¡Me bailas! ¡Suscríbete al canal!